Directora, bueno, se encontraron aquí con los vecinos, van a hablar de qué tema hoy. Bueno, hoy venimos a charlar un tema muy esperado, que son algunas remodelaciones en la plaza, fundamentalmente en lo que tiene que ver en el arenero, que hace muchos años que los que habitualmente vienen a la plaza cada vez que llueve nos dan aviso de que se inunda, a veces también tienen dificultades para acceder, hay chicos con sillas de rueda que se les complica porque están en una zona como de un pozo. Y también nosotros venimos con esta nueva idea de que ya los areneros cumplieron su ciclo y necesitamos ir hacia algo más seguro, higiénico para las infancias, así que también venimos a plantear un cambio de piso, con suelos antigolpes, de caucho y con juegos también más inclusivos. Es una buena noticia, directora, porque en la plaza muchas familias son, y no solamente las que viven alrededor aquí del lugar, sino que vienen de otros lugares, es una plaza muy convocante la de aquí. ¿Cómo lo han recibido los vecinos? ¿Cuál es el entusiasmo que presentaron? El domingo estuvimos justamente en una actividad por el mes de las infancias, hablando con las familias que estaban acá, que como decís vos, vienen de todos lados. Y más que bien, de hecho, esta es una respuesta a varias inquietudes que nos venían planteando los vecinos. Pudimos poner el tema en la agenda del municipio y llevar adelante en breve, a partir de lo que hoy consensuemos también estas remodelaciones. Lo mismo lo que tiene que ver en el entorno de las mesitas, que las veredas han sido levantadas por las raíces de los árboles. Bueno, cuestiones lógicas de un espacio verde que tiene por suerte este barrio y que es muy lindo, y que se usa un montón, pero que bueno, estaba necesitando un poquito de la atención del municipio. Qué bueno que se le dé esa atención, teniendo en cuenta también que la gente necesita estar en espacios públicos, hacerse... crear pertenencia, ¿no? Con su espacio público, y estar en la calle también. Bueno, esta plaza y la mayoría de las del distrito, yo siempre digo, se viven como el patio de la casa de cada vecino y vecina, porque todos están muy atentos a lo que pasa acá, nos dan aviso inmediatamente de cualquier inconveniente, lo mismo las propuestas como las que vamos a charlar hoy, así que realmente Rosario sigue teniendo ese nivel de pertenencia y apropiación de los espacios públicos que tanto nos gusta, y por lo que tanto nos envidian también cuando nos visitan. ¡Gracias!